Bendiciones, bendiciones de Dios. En este momento estamos aquí en Kissimmee. Iglesia Tabernáculo. ¿Cómo se siente? ¿Qué le gustó? ¿Qué fue lo más que le gustó aquí? Ay, la capurria. Ay, santo, santo, santo. Margarita, ¿qué fue lo que más te gustó? Miguel, dime algo. Ay, santo, santo, santo. Marisa, dime algo. Pastora, pastora, dígame algo. ¿Cómo se siente? ¿Qué comió ya? Lo único es que he tomado dos cocas. Ay, santo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Oh, salita de las cuatro. Oh, santo, santo. Margarita, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente en este día? ¿Cómo se siente? ¿Ustedes ya comieron pastelillo? ¿Les gustó? Un saludo a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook. Estamos aquí hasta las diez. Dios me lo bendiga, barón. Margarita, ¿cómo se siente? ¿Qué usted comió ya? Ya estamos transmitiendo en Facebook. Invite a los amigos que no han llegado aquí. ¿Cómo se siente? ¿Qué comió ya? No, yo comí pincho. ¿Qué más le busqué? ¿Pincho? Pincho, comí taquitos también. Oye, qué bueno. Y ahorita vamos para Alcapurria. Ay, santo, santo. Y hermanita, ¿qué usted está comiendo ahí? Estoy comiendo unas piraguas. Ah, piraguas, piraguas, piraguas. Hermana, ¿qué fue más que le gustó aquí? Los tacos y abanillas. Ay, santo, barón. Cuéntese ahí esta invitación. Estamos en vivo, en vivo. Dígame, barón. Bendiciones de Dios. Amén, amén. Pastor, pastor, ¿cómo estás? Dígame. Una invitación para los hermanos. Estamos en vivo. En vivo. Venga, coma tacos. Tacos mexicanos. Mexicanos. Miren, miren qué cosa. Esto está a las 10, está a las 10, hermano. Pastor, diga. ¿Qué comió? ¿Qué más le gustó? A la avanza sea tu nombre. Gloria a Dios. Dígame, hermano. Hay muchas, muchas enlitas ahí. ¿Qué es lo que más ha comido hoy? ¿Qué es lo que más le ha gustado? Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dígame, barón, ¿qué piensas pedir ahí? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que quieres? Aquí vamos por la soda, aquí vamos por la piña colada. ¡Oh, santo! Eh, barón, ¿cómo le ha ido eso? Dígame. Tremendo, barón. Tremendo, Dios. Esto está en vivo. Un saludo. Estamos aquí hasta las 10. Hasta la toda la tarde. Hasta que haya comida. Mira, te estamos esperando. ¡Oh, santo, santo! ¡Alaba a Dios! Saludando, saludando, saludando. Hermana, hermana, un saludo ahí. ¿Qué es lo que más le ha gustado aquí de aquí? De todo. ¡Ay, santo! ¿Qué comieron ustedes allá? ¡Ay, santo! Te estás transmitiendo en Facebook. Invítale a mí. ¡Ay, santo, santo, santo! ¡Alaba a Dios! ¡Eh! Barón marcado, marcado. Dímame. Dime, Marco, Marco. Dios me lo bendiga. ¿Cómo se sienten ustedes? Pastor, ¿cómo está usted? Bendecido de nuevo ustedes. ¿Qué le gustaron? ¿Qué más fue lo que le gustó de aquí? De aquí he comido de todo. Barón, mire, para acá un saludo. Para los hermanos que ustedes no están. Mira, aquí está el señor presidente del Concilio. ¡Sí! Dejate que lo que está haciendo es el cintivo ahí. ¡Sí! ¡Sí! Mire, ve. Es otra ronda que viene ahí. Y no ando fumando. ¡Ah! estamos aquí hasta las 10 hasta que haya comida bendecido dios mando más donados y me ha gustado de aquí los pinchos hacía mucho y santo está compartiendo aquí unánimo porque yo no manda eso a confraternizar eso es lo más hermoso que hay y le gustó el área salimos ya de las cuatro paredes hay que salir de la casa hay santo bendecido de dios bendecido sea tu nombre hay poderes hermana que piensa como ya comió pincho un saludo a los hermanos también a través de facebook dígale que vamos a estar aquí esperando hasta las 10 esto va a estar aquí hasta que haya comida bendecido bueno que es lo que más le ha gustado de aquí que es lo que más le ha gustado del ambiente saliendo de esas cuatro paredes que es lo que más le ha gustado de que el señor me mandó para acá para florida alabanzas sea tu nombre oh gloria a dios venga 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 como le ha ido como le ha ido como le ha ido ya probaron los mavis todavía adiós 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 aleluya invitando los muchachos invitando una bulla una bulla bendición de dios venga porque se acaban se acaban se acaban se acaban hermano que esto pidió cuántos pastelitos pidió un saludo un saludo a los hermanos a los hermanos en Puerto Rico que no están viendo los familiares allá como están ay santo que bendición miren hasta las 10 hasta las 10 ahora un saludo un saludo ahí miren 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 lo que hay ahí hermano dígale que si no vienen temprano no comen aquí en la cocina ay santo santo jehová bendecido sea tu nombre un momento ahí que es lo que más le gustó de aquí que usted está comiendo alcapurria ay santo y que ya te prometiste te desiste todavía no te desiste si no te vayas y como veniste oíste ay bendición si señor gozándonos aquí estoy aquí hasta las 10 hasta las 10 bendiciones que sobreabunda cuente que es lo mejor que usted ha visto de aquí hermana que es lo mejor que como lo han tratado como la tratan hermana como se siente aquí como en su casa saliendo de las cuatro paredes del apartamento varón dígase algo a él yo lo he dicho otra vez eh diga varón invitando aquí estamos otra vez hasta las 10 que usted ha comido ya todavía no ha comido nada con eso no se come